Hey, Jessie, ¿puedo hablar contigo? Quiero decir si es que no estás ocupada o algo. ¿Ah? ¡Claro! Entonces, ¿de qué era lo que me querías hablar? Ah, sí, sobre eso. Jessie, tú eres alguien muy importante para mí, ¿sabes? ¿Sí? Eh, solo quiero decir, solo quiero decir eso. Jessie, a mí realmente me gusta. ¡Jessie! ¿Eh? ¡León! Te encontré. Espera, no. Ay, sí, ella tiene un novio. Soy muy estúpida. Hey, León. ¡Hey! Lo siento, ¿de qué me estabas hablando? Solo actúa normal. Oh, no, no es muy importante. Solo te quería decir que realmente me gusta tu outfit. Penny, eres muy tonta. Carajo. Estoy bien. Estoy feliz. Todo está bien. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Hel fin! ¡Verdad! 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 Gracias.